Por primera vez, los hijos biológicos de Juan Gabriel, Joao y Luis Alberto Aguilera se vieron las caras en un tribunal de Florida en Estados Unidos, un Iván Aguilera, quien llegó acompañado por su esposa Simona y un fuerte equipo de seguridad sin dar declaración a los medios presentes, como se observa en un video en el portal de TV y novelas. De igual forma, Luis Alberto y Joao llegaron sin decir palabras. La cita en el tribunal fue para mostrar el testamento del tipo de Juárez, el cual tiene fecha de junio del 2014 en Quintana Roo y se indica que Juan Gabriel era soltero, que tenía cuatro hijos, todos de apellido Aguilera Salas y que el título de heredero universal corresponde a Iván Aguilera y como albacea al licenciado Guillermo Pous. Son muy lindos ustedes. Iván, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Están tranquilos? ¿Optimistas? ¿Chicos? ¿Cómo se sienten? Sin embargo, el documento presentado ante el juez Charles Green, a pesar de estar notariado, no cuenta con ninguna huella o firma. Por tal motivo, se determinó una nueva fecha para otra audiencia, en donde los abogados de Iván Aguilera deberán demostrar su veracidad y de no ser así, el juez tendrá que verificar su jurisdicción en el caso o que sean las autoridades mexicanas quien realicen una asociación testamentaria. ¿Cómo crees que se sentiría tu suero, Iván? ¿Cómo crees que se te sentiría tu papá con todo este circo que se ha armado? Yo creo que estaría triste de lo que está pasando él. Vamos a caminar a la luz. Solo quería cantar a la gente. ¿Ustedes creen que ya alguna política de acercamiento con Joao y con Luis Alberto se va a dar en algún momento o ya con esto no? No sabemos la verdad. Gracias. Los abogados de Joao ya abrieron un caso legal en Chihuahua donde indican que Juan Gabriel murió intestado. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Mira, estaba Tulio, que es el abogado de Silvio Urquidi, que se lo puso a Joao. Ahí. Ahora, yo no entiendo este abogado Tulio. Él aquí en México es abogado, no allá. No creo que conozcan ni las leyes de la Florida. Claro, no puedes ejercer. Ni nada. Entonces, lo que entiendo es que el juez los regañó. ¿Cómo era posible que estuviera pasando eso? Les llamó la atención. Y la Simona, que es la que controla al muchacho este, a Iván, que se pasó muerta de la risa todo el tiempo. Pues, viste, como que lo voltea a ver, se voltean a ver y él ve si contesta, si no contesta y ella nada más se ríe. Pero lo que sí queda claro es que si tu vida no la llevas de una manera ordenada, se refleja en tu muerte. Y aquí creo que vemos que Juan Gabriel llevó una vida muy desordenada que todos los mortales no nos imaginábamos, ni la cantidad de hijos, ni la cantidad de relaciones que sostenía, porque aunque haya un testamento, él no fue un hombre ordenado. Era un todoterrero, Juan Gabriel, ¿no? Pues sí, pero además como que dejó todo inconcluso y este es el resultado. Entonces, pues no estaría tan triste porque él provocó un poquito todo lo que está pasando. Hombres, mujeres, hijos, adopciones. Pues sí. Y no actuó con lógica, porque si hubiera actuado de acuerdo a la lógica a sus hijos biológicos, también los hubiera incluido en el testamento, ¿no? Yo no entiendo a este muchacho, Iván, que además, por lo que se nota, entre que no habla español y es bastante pesadito el muchacho y además que está controlado por la mujer, me parece mala persona. Me parece muy mala persona este cuate. Digo, porque lo lógico es, o sea, mi papá dejó un dineral. Tú sabes lo que hizo con la casa. Él vive en un rancho allá en Miami que vale 10 millones de dólares. Sí, se la vendió más barata. No, no, no más barata, en 10 dólares. En 10 dólares. O sea, vale 10 millones de dólares y él se la adjudicó y se la vendió en 10 dólares. Ajá, que es lo que está reclamando Joao y los otros hijos. Pero bueno, también porque Juan Gabriel lo puso de heredero universal y no incluyó a los demás. Ahora, y Juan Gabriel, ¿por qué los hijos de Juan Gabriel nunca dijeron que eran hijos de Juan Gabriel? ¿Se los tenía prohibido? Sí, es que hay muchas interrogantes que pues no creo que desde el más allá aparezca Juan Gabriel para esclarecer todo y entonces se va a dirimir en los juzgados y va a tardar años. Y ya ves lo que pasó con Cantinflas. Hace 25 años o no sé cuánto. 24 que falleció. 24 que murió y todavía el dinero no es de nadie. Pues sí, o con el caso de Lola Beltrán, que por pelear tanto José Quintín, que fueron 10 años de pleito en vez de que le tocaran 10 millones, le atacaron 300 mil. ¿Y sabes quién lo defendió? Silvia Urquidi. Silvia Urquidi y Tulio. O sea, los que están defendiendo al otro. O sea, ¿por qué no te mete? O sea, Silvia me cae muy bien, pero ¿qué se mete? Exacto. ¿Qué se mete? Bueno, bueno, qué complicado está. Bueno, 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 pues sí. Gracias por ver el video.